Tres de cincuenta mi pueblo, muchos lo han abandonado Mi San Jerónimo y Franco, se encuentra en El Salvador, estaba lleno de gente y a muchos los han matado Viven muchos pistoleros, en todos esos lugares Son muy valientes, no tengan ni a policías judiciales Ya no quieren respetar, ni a los mismos federales La ranchería de agua grande, es mucho muy conocida Al igual que el agua limpia, agua de una miseria Es donde a muchas personas, les ha quitado la vida Me falta otra ranchería, se las voy a recordar El tentado Cerro Verde, es un maldito lugar Mandaron los policías, y el gente tan criminal Otros lugares de clama, son el veinte y el infierno Pueblo de San Sebastián, lo que hoy se está matiendo Es un delito no dar a un federal del gobierno Música Ya con esta me despido, desagero vivo y largo Música 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 Música